Las conferencias de Miraflores marcaron el rumbo del proceso emancipador. En videoconferencia organizada por la Municipalidad de Miraflores, los historiadores Carmen McEvoy, José de la Puente y Víctor Arrambide analizaron y resaltaron su importancia. El periodista Fernando Carvalho fue el moderador del debate. Es un honor para Miraflores que hubo un espacio de diálogo y que personas que estaban dispuestas a hacerse la guerra eran capaces de sentarse, tratarse con respeto, escuchar los argumentos y tentar en la medida de lo posible evitar la salida con sangre. Los participantes coincidieron en señalar que las conferencias de Miraflores marcaron el inicio del fin del dominio español en el Perú. En adelante, nuestra Municipalidad continuará desarrollando foros académicos de este corte. Miraflores, rumbo al Bicentenario.